Luis Alberto Vélez es concejal de este municipio, y regidor también, representa a un partido político, el PQDC, y está con nosotros en este día. Saludos, bienvenido Luis. Gracias por permitirme estar en el programa. Gracias al pueblo altagraciano por siempre estar atento. De una vez, Luis Vélez aspirará a regidor, aspirará alcalde, al senador. Estamos aspirando a regidor después de haber consultado con el partido quisqueyano demócrata cristiano, que va aliado a la fuerza del pueblo, se determinó que me postulara nueva vez a la consideración del pueblo como regidor. Todos sabemos que yo siempre he tenido el anhelo de dirigir el municipio de Higüey como alcalde, pero pareciera que nueva vez voy a tener que esperar y seguir trabajando. Yo siempre he dicho que para trabajar no se necesita una posición pública y ya eso está ampliamente demostrado. Seguiremos aspirando como regidor para que el pueblo evalúe el trabajo de los últimos cuatro años, tres años y siete meses y que me ponga calificación. Si consideran que debo continuar, cada ciudadano tendrá que empoderarse y hacer de Luis Vélez su realidad. ¿Y cómo será eso? Porque el PLD también con la fuerza del pueblo es una boleta única. Cada partido llegará a su boleta única. ¿Cómo será eso? Mira, lo que yo tengo de conocimiento es nosotros pactamos con la fuerza del pueblo. PQDC, fuerza del pueblo. En un acuerdo interpartido. Nosotros no estamos en la coalición. Nosotros no somos Juntos Podemos. Nosotros, hasta donde se nos ha informado, estaremos en la boleta de la fuerza del pueblo que fue cómo se acordó entre las direcciones nacionales de los partidos. Sí, el panorama político en Higüey cada día es más complejo. A veces creemos que sabemos algo, no lo sabemos. Se dice que el alcalde no va, que lo han dejado fuera del PRM, que la que va es Karina. ¿Qué opinión le merece lo que está pasando? Mira, yo siempre he dicho que... También otros dicen que aquí en el ayuntamiento dicen que están recogiendo ya. Mira, yo siempre he dicho que lo que más conviene a Higüey es seguir avanzando. Los pueblos que han cambiado sus autoridades cuatro años, cada cuatro años, le ha ido mejor que a nosotros, que permanecimos tantos años en el atraso, en el abandono. La actual gestión nunca dio muestra de querer salir adelante. Por lo tanto, lo que yo estoy pregonando y manifiesto es que tenemos que seguir aspirando. Un ambiente político enrarecido, totalmente turbio, donde se pretende volver hacia atrás o continuar en este abandono que no encontramos, no debe ser la razón de los higüeyanos. Los partidos políticos siguen abusando de los ciudadanos y poniendo sus criterios, sus candidatos, dándole la espalda a los hombres y mujeres buenos de cada institución, que siempre lo hay. Y eso nos preocupa, porque ya hemos visto que los países, que la pseudo-democracia se aparta de los ciudadanos, van al derrotero. Nosotros, en este momento, hemos observado que el PRM no tiene un candidato oficial, cosa que da mucho que lamentar, porque, como bien usted dice, andan buscando candidatos fuera de sus membresías, de sus miembros, cosa que nosotros no entendemos. Por lo tanto, nosotros pretendemos seguir promocionando en que avancemos, avancemos por el bien de Higüey. O sea, que debe ser, usted entiende, un candidato nuevo. Totalmente nuevo. No podemos volver hacia atrás, pero ni debemos permanecer en este estancamiento. Hay que avanzar. Un candidato nuevo. Ahí hay hombres y mujeres. Ahí está Yonina. Ahí está Ale Domingo. Ahí está el Buey. Hay cantidad de candidatos que nosotros entendemos que podemos elegirlo. Vamos a seguir probando. Cuando encontremos uno que le convenga al pueblo, pues nos detenemos ahí. ¿Y la verdad, Luis, que usted que está aquí adentro, que están ya recogiendo el papel? Mira, aquí se siente como un desánimo en los colaboradores. No podemos negar eso. No, no, en los pasillos se siente el desánimo, se siente como la pesadez de la estructura, porque puede ser que el colaborador que sabe que su alcalde no va a continuar, baje la guardia, cosa que no debe de ser así, porque a nosotros nos paga la ciudad para trabajar, no para llorar en la esquina, porque un alcalde se va o porque un alcalde viene. Yo siempre he dicho que no debemos meter la burocracia, los colaboradores en esos temas políticos. Ellos lo que son son servidores públicos y debemos garantizarles su puesto de trabajo sin distinción de administración. Pero por lo pronto, en el ayuntamiento, en este momento, lo que se siente es el derrotero. Gracias, Luis. Gracias a ustedes. Gracias.